En el día de ayer, FADEA suscribió con el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba un convenio para dar continuidad y profundizar el trabajo que la fábrica de aviones de Córdoba viene realizando con el CEPROCOR dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba para la realización de ensayos de caracterización de materias primas para el nuevo avión que está en desarrollo en FADEA, el IA-100 Malvinas. La colaboración de FADEA con el CEPROCOR ya ha cumplido más de un año de exitoso desenvolvimiento especialmente en lo que se refiere a calorimetría diferencial por barrido para un rango de temperaturas de entre menos 70 grados centígrados y 400 grados centígrados bajo la norma estándar europea EN 6041. El CEPROCOR, ubicado en Santa María de Punilla, provincia de Córdoba recibe las muestras de las fibras preimpregnadas por partes de FADEA con las que se fabricará el IA-100. Luego la somete a una serie de ensayos para medir su fluidez a medida que aumenta la temperatura. Con ello se determinan parámetros fundamentales para establecer la calidad de material con el cual se trabaja. La colaboración entre FADEA y CEPROCOR es un virtuoso ejemplo de sinergias entre entidades estatales dedicadas a mejorar la matriz productiva del país y de la provincia, lo que a su vez redundará en un ambiente de oportunidades más favorable para todo el sector industrial privado local por los encadenamientos que ello genera. Por otra parte, el jueves 1 de septiembre recibió la visita de una delegación de la República de la India encabezada por su embajador en Argentina, el señor Dinesh Batia, quien fue recibido por la doctora Mirta Iriondo. La delegación hindú estuvo compuesta a su vez por ejecutivos de Industan Aeronautis Limited, HAL, una de las empresas de diseño y producción aeronáutica más importantes de Asia, de Bharat Electronics, compañía dedicada a sistemas electrónicos y de defensa, y un representante de la Agencia de Desarrollo Aeronáutico de la India. La visita permitió conectar a FADEA con empresas como HAL y Bharat, que poseen una gama de capacidades, productos y servicios, con un elevado potencial de complementariedad con nuestra fábrica. Recordemos que hace poco, según algunos medios, la Cancillería de la India y Argentina reconocieron un interés específico en el HAL Texas para equipar a la Fuerza Aérea Argentina. ¡Suscríbete al canal!